Amigos, ¿cómo están, niños? Aquí el podcast de CrisNB, y bueno, desde España los conectamos hasta allá con una persona muy divertida, un color de contenido muy dinámico. Él es Víctor, Víctor Fuentes, ¿cómo estás? Buenos días o buenas noches. Muy bien, muy bien, encantado de estar aquí. Oye, Víctor, ¿cómo te encuentras hoy? A ver, platícame. ¿Qué fue lo que hiciste? Hoy fuiste a cortarte el cabello, hoy estabas en el gimnasio. Hoy ha sido un día movido entre el trabajo, después el gimnasio, después venía aquí y el pelo, que tenía que estar perfecto para esto. Oye, perfectísimo. Víctor, cuéntanos un poquito de ti, o sea, ¿a qué te dedicas? Bueno, vemos la gente que te sigue, pues todo tu rutina, todo lo que nos diviertes. Pero bueno, en sí, ¿qué es el propósito de lo que nos compartes, aparte de buenos momentos? ¿Quién es Víctor Fuentes? Bueno, para empezar, yo así como lo tengo puesto en el perfil, pero realmente no le doy mucho hincapié, es que yo soy químico. Aparte de todo lo que hago, yo soy químico, me estudié ciencia de la química, me especialicé en instrumentación y me dedico a ello actualmente. Soy comercial para lo que son industrias farmacéuticas y bueno, es de lo que vengo, por eso vengo así un poco trajeado, que es, digamos, la otra parte de mi vida. Y el contenido viene porque realmente me apasiona lo que es el deporte y es algo que a mí de pequeño me daba pánico y terror por todo lo que, el estigma social, ¿no? Que hay en toda la comunidad LGTBI y yo lo que promociono con todo esto es darle un toque de humor, ver que realmente el mundo está abierto a nosotros, que es simplemente cogerle el gusto a algo y apasionarte y tomarlo siempre con humor la vida. Maravilloso. Oye, y también TikTok te va muy bien, ¿eh? O sea, totalmente que ahí nos diviertes y eso. Y me gusta, no sé, ya que eras químico, ¿eh? Qué sorpresa. ¿Verdad que hoy conocemos la otra cara de Víctor? Oye, como dicen aquí en México, qué padrísimo, ¿no? Poder tener estos dos mundos en uno, ¿no? Exacto. En tendencia al TikTok, de que viven dos personas en mí, ¿no? Estamos el Víctor químico y el Víctor el divertido, el que hace sus bailes. O sea, como, soy como Hanna Montana, pero en químico y gimnasia. Y deportista. Oye, Vicky, aquí entramos un poco más en tema. ¿Por qué antes te daba pánico esto? O sea, ¿cómo fue de que te desenvolviste en este mundo? Y qué consejo puedes darnos para esta gente que también siente eso mismo que tú, que está más joven y, pues, tiene miedo a rostrarse como es, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que todo el mundo, si hemos estado, formamos parte del cultivo, muchas veces tenemos inseguridades sobre nosotros mismos. Al empezar todo esto, el mundo del gimnasio, el mundo de lo que es el fitness en sí, es muy centrado el físico y, ¿no? Y da mucho miedo a ese primer paso, una mirada, un comentario. Y es lo que me pasaba a mí. Yo de pequeño intentaron ponerme muchísimos, muchísimos deportes y nunca me sentí cómodo hasta que yo mismo dije, bueno, es algo que yo quiero hacer por mí y me dará igual cómo me mire la gente. Y cuando realmente entras, te das cuenta que la gente no te mira, que la gente va a lo que él quiere o ella quiere y que al final haces gente en el gimnasio, haces gente en el crossfit, haces gente en zumba, haces gente, conoces a gente que es igual que tú. Y yo lo que recomiendo a todo el mundo es que dé ese primer paso, que un día no hace falta que ni que se apunte a la clase más difícil, simplemente un día cómprate algo de ropa para motivarte y ves esa caminadora, esa caminadora, ponte 15 o 20 minutos, no hace falta más. Y ve cómo te sientes. Y a partir de ahí empieza a coger una rutina, siéntete cómodo, siéntete tú y viendo lo que realmente lo que te motiva para empezar cada día. A ti, personalmente, creo que te motiva a ti. O sea, por ejemplo, veo tu evolución, o sea, actualmente, pues acá estás ya en forno y todo eso, ¿no? Pero cómo fue tu proceso al que, cuando te motivas, llegará más, a más. Y yo creo que sí estoy dando por más, ¿no? Sí, a ver, yo creo que siempre hay una cosa en el deporte que, en general, hay gente que sí que es verdad que buscar un cuerpo mucho más delgado, definido, pero yo busco un poco ponerme así como más musculado, ¿no? Pero yo empecé, bueno, a ver si yo creo que tengo alguna foto, puede ser por aquí, a ver si la encuentro, pero tengo fotos que son, bueno, y en mi Instagram, en mi Nike, yo pesaba 20 kilos menos de lo que peso ahora. Una barbaridad. Y realmente lo que a mí me motivaba era decir, ostras, yo empecé con el físico nuevamente, ¿no? Diciendo, yo quiero ese físico. Yo quiero estar más grande, yo quiero ponerme más fuerte, yo quiero, vale. Y poco a poco lo que realmente me ha motivado es esto, el ir, desconectar, ver a la gente que realmente quiere un montón en el gimnasio, relacionarme y motivarme cada día por intentar mejorar, por tirar un poquito más de peso, por conseguir ese ejercicio, ese movimiento que no me sale. Entonces, al final ves viendo una evolución, ¿no? Dentro de lo que es el gimnasio y lo que a ti te motiva para entrenar. Fíjate que hay un término muy famoso en redes sociales, que se le dice a los chicos del gimnasio, a los famosos Jim Rats, ¿no? O sea... O Jim Rats, sí, sí. ¿O no? Lo fui, hay que admitirlo, lo fui. Yo hubo una temporada que la verdad es que entrenaba, bueno, esto es un poquito así, pero yo venía levantada a las 6 de la mañana, bueno, a las 6 de la mañana para ir a entrenar a las 7, yo entrenaba a las 8, musculación. Y cuando acababa la universidad me iba otro rato a hacer cardio y con una musculación suave que le llamaba yo. Entonces me iba a mis buenas dos horas o tres al día al gimnasio. Ahora no. Ahora realmente lo hago para disfrutar, lo hago, voy y lo hago sin forzarme, lo hago por pasarlo bien. Algunos días hago gimnasio y otros días hago crossfit, dependiendo de cómo me siento, de lo que me motiva ese día. Realmente ahora, como todo, ¿no? Va evolucionando. Claro. Oye, y por ejemplo, estos estigmas que podemos hablar directamente. Fíjate que para todos no es fácil, hay mucha gente que les da miedo empezar al gimnasio por el físico, personas que son perditas, personas que tienen ese temor, ¿no? Y, por ejemplo, ¿tú qué opinas, no? De que hay gente cuando vas a un gimnasio y la gente de ahí se bugla de esas personas porque, ¡ay, mi avión a ese gordito que entró! Y no va a durar. O sea, esos estigmas, que puede ser un uso superficial, pasa diario. Aquí en España, ¿eh? O sea, voy a decir, ¿tú cómo lo ves en ese momento? Porque me ha tocado que... Yo he ido a gimnasio de los dos tipos y me ha tocado a otras personas que me ayudan a decir, ¿sabes qué? Esto se hace así y no se hace así. Yo, qué buena onda, ¿no? O sea, qué padre que compartes tu conocimiento sin juzgar o por broma. ¿Tú qué opinas de eso? A ver, yo la verdad es que me he encontrado un poco todo. En mí personalmente he tenido, yo creo que, muy buena suerte, pero también he encontrado ciertos momentos de incomodidad. Por ejemplo, yo soy una persona abiertamente homosexual, soy gay, soy colectivo y lo digo muy orgullosamente. Y me he encontrado momentos en concreto sobre eso. Y también he visto en otras personas, yo lo que pasa es que soy una persona delgada, pero he visto en otras personas que han entrenado conmigo que han habido burlas hacia ellas. Que te digo también, que es verdad, que es un pequeño porcentaje. Es verdad, es verdad que cuando a una persona se le dice algo, tú no sabes en qué situación está. No sabes si puede ser que tenga una persona que tenga un complejo muy grande, que tenga un TCA, que puedas desencadenar algo que marque a esa persona de por vida. Pero también te puedo decir que llevo años, años y años, llevo casi 10 años entrenando en gimnasios y se ve, pero está mucho más en la inseguridad de las personas que les cuesta ir allí, que no realmente es lo que pasa. No, en efecto, tienes toda la razón. Y te digo, no es fácil para todo el mundo, pero tampoco es difícil y no es imposible. O sea, todo está en la determinación de uno mismo. Y así como tú decides ser profesionista, se puede hacer muchas cosas, ¿no? Mientras tengamos el objetivo de la mente. Exactamente. Oye, te quiero también preguntar, ahorita que nos platicas que eres directamente homosexual, o como la gente, lo que hay y demás. ¿Tú cómo te sientes? Últimamente esto de los estigmas, de las orientaciones y todo eso, cambia mucho. O sea, ¿tú cómo fue el proceso de aceptación? Porque eso es muy importante, ¿no? Ya que acabamos de pasar el día del orgullo y recordamos esas partes de esas generaciones que vivieron atrapadas en sí mismos por no ser como ellos quisieron ser. Y ahora, pues, estamos en un tiempo donde podemos ser mal nosotros sin ese miedo de, ah, pues, ¿qué va a pensar papá, no? O qué va a pensar, no sé, en ese tiempo la iglesia. No sé, habrá muchas cosas que nos hacían escondernos, pero ahora podemos ser un poco más libres y sin temor a decir, pues, me da igual, ¿no? Yo soy así, yo hablo a esta persona y adelante. ¿Para ti cómo fue tu proceso, Héctor? Me interesa ya saber. Yo siempre he tenido una familia que ha sido, bueno, en todos los aspectos, muy abierta y me ha aceptado con los brazos abiertos. Entonces, yo personalmente fue un proceso que hacia adentro fue difícil porque fue un proceso de primero, yo me acuerdo, con los 14 años, yo salí con 14, 15 años del armario y salí prontito del armario. Pero antes pasé una etapa, que me acuerdo, un año que era odio. O sea, yo en mi cabeza era como no me voy a aceptar y lo que voy a generar es un odio hacia este colectivo. Y yo en mi cabeza era, qué asco, no me gusta y tal. Hasta hubo un momento en que conocí a una persona y dije, me hizo clic la cabeza. Conocí a un chico y se me fue. Dije, esto es lo que yo quiero. Entonces, poco a poco fue aceptándome. ¿Qué pasó? Que realmente yo me sentía muy inseguro. Físicamente yo era una persona muy delgada y todo y entonces siempre me encontraba en ciertas situaciones que es lo que tú dices, que se ha avanzado, sí, pero queda mucho por luchar aún. Tenemos que ser muy agradecidos por pasar con las anteriores generaciones porque lucharon y sufrieron mucho por nosotros y nosotros tenemos que seguir esta lucha. Y es una de las razones por las cuales mi contenido en redes sociales, yo soy muy abierto, yo entrenando soy muy abierto sobre mi sexualidad porque hay veces que entreno un crop top, hay veces que, por ejemplo, en el mes del orgullo fui con una bandera y encantado y la gente, la verdad es que cuando tú más lo tratas por naturalidad, más acepta a la gente. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, yo también fui evolucionando, cada vez te aceptas y te encuentras, digamos, yo creo, con el tiempo. Porque es algo que cada uno tiene que ir labrándose y encontrándose a sí mismo por el tiempo, es muy importante. Claro, y actualmente yo creo que tienes pareja, ¿no? O sea, ya estás más envuelto, has vivido cosas increíbles, ¿no? Cuando no eres tú mismo, ya te vas a importar a lo demás, uno es feliz, ¿no? ¿Tú te sientes feliz ahorita mismo con lo que eres, con lo que estás haciendo? Sí, hay un momento en que realmente con pareja o sin pareja llega un momento en que cuando eres, cuando te aceptas a ti mismo y cuando eres, cuando tú puedes aceptarte a ti mismo y decir, yo soy X, pero si no te dejas ser. Hay mucha gente que yo conozco de gimnasio que son gente, digamos, muy abierta o con mucha pluma o con, o da igual, o sea, y en el gimnasio los ves, parecen robots. Y digo, digo, ¿qué te pasa? Sé tú, no pasa nada, no te van a poner una pesa en la cabeza porque hables de cierta manera. O sea, yo hablo como me da la gana ahí. La verdad, sí, Víctor, la verdad es que me identifico mucho con eso de que hay que ser uno mismo. Fíjate que siempre me ha gustado mucho la conexión que yo tengo hacia España. Desde muy chico yo veía series como física autónoma o todas las cosas que decían, wow, qué padre que en España sean tan abiertos para poner esos programas. Yo era feliz, yo era feliz porque decía, hay un lugar en el fondo donde uno no puede ser feliz. Bueno, física o química fue muy rompedora. No, sí, o sea, fue una serie increíble. Y de ahí, pues, también aprendí a aceptar los estigmas, a aprender cosas. Y dije, ¿hacer un lugar en esta vida para ser feliz? Yo decía, me voy a España, ¿no? Hacer uno mismo. Pero yo después aprendí que el lugar en donde tú estés es donde puedes ser feliz, ¿sabes? No necesitas irte a otro lugar. La felicidad está aquí dentro cuando te aceptas y no tienes el miedo de decirles, ah, oye, ¿sabes qué? Soy así. Exacto. Así voy a ser, o sea, no va también. Pero, sin duda, Víctor, eres un ejemplo. Oye, y también me gustaría saber, en tus TikToks, ¿dónde sacas tanta inspiración para poder hacernos reír eso? Eres súper. O sea, nos haces el día a veces con esos bailecitos. Sí, familia y besitos empezó como, no sé, porque realmente a mi grupo de a mí no sé muchas veces digo, ay, familia, no sé qué y tal. Y empezó como poco a poco así y empezó, me costó un poco hablarle a la cámara porque realmente cuesta. Pero yo soy así, yo siempre digo a todo el mundo, ay, besito. Ves los comentarios y ves a la gente que me sigue. Es una comunidad súper positiva, súper buena. Yo la verdad es que yo creo que a lo mejor tendré un 5% de haters. O sea, es amor lo que recibo, es apoyo, es increíble. Y la verdad es que yo personalmente a nivel, digamos, artístico, de pintura y todo, yo me considero nulo. Yo soy científico, pero científico-científico. Pero después, cuando me vienen estas cosas de humor, sí que es verdad que me considero una persona, pues, bastante graciosa. Y ahora, por ejemplo, he publicado hoy un reel que es, pues, un audio que son como dos personas como diciéndole, ay, pues, insultala, insultala, no sé cuánto y tal. Y dije, pues, digo, insultala, pues, digo, pues, cuando alguien critica al crossfit, digo, vamos a hacerlo, ¿no? Pues, son como pequeñas ideas que surgen así como de la nada. Y entonces, en el momento en que me vienen, digo, apuntala porque se te va a olvidar. Y entonces, al final, pues, mira, son pequeñas cosas que a mí creo que me harían gracia si las viese y cuando me surgen, digo, pues, voy a hacerla, voy a quitarme la vergüenza y para adelante. No, la verdad que sí. Aparte de eso, es un científico muy creativo, con carisma. Y la verdad, pues, sinceramente, pues, es muy divertido conectar contigo. Te me hiciste una persona muy interesante. Aquí también tenemos invitados que crean contenidos divertidos. Y creo que eras una persona que dices, este tío tiene el ritmo, tiene el flow. Así que vamos a contactarlo, te vayas con mucho. Gracias. Que hayas aceptado estar aquí conmigo y te hayas abierto a nosotros. Porque compartir la experiencia propia hacia otros vale mucho, ¿sabes? Y tú, pues, eres científico, pero también eres humano y muy creativo y público. O sea, eres de todo ya. Muchas gracias. Tengas tu propio público, tú ya eres de todos. Gracias. Oye, Víctor, tomaste una pregunta. ¿Has visitado México? Pues no. Y te voy a decir una cosa. Yo, a mí, yo ahora mismo estoy en Instagram y TikTok y la verdad es que a mí en Instagram me está yendo muy bien. Y pongo también mucho contenido en Instagram. Y ahora, yo todos los seguidores que, el boom que tuve, el primer vídeo ese que te dices, empieza a funcionar todo. Petó en México. Y fue allí. No sé cómo, no sé por qué. Alguien en México decidió que le gustaba uno de mis vídeos y empezó a funcionar. Empecé a funcionar y le pasó lo mismo en Instagram. Entonces, al final, empecé a mirar y dije, madre mía, es exagerado. Tengo un, casi un 30% de mis seguidores. Estamos hablando de, tanto en TikTok como en Instagram, o sea, de 80 y pico mil en TikTok y de 39 mil, casi 40 mil en Instagram. Un 30% son de México y un 10% son de Estados Unidos. Tengo muchísima gente de América que realmente me apoyáis. Y tengo unas ganas de ir porque tengo un montón de gente que me dice, tienes que visitar México. Incluso, tengo gente de actores que salen en series de México y actrices, drag queens, que me dicen, tienes que venir, hazte un viaje y conoces México. Y lo tengo, pero vamos, en mi checklist que es el siguiente viaje internacional que hago. Vale, pues aquí te esperamos con mucho gusto. La verdad es que, pues, es lógico que aquí también conquiste esa América Latina de esa forma porque al final, pues, aquí hablamos español y los contenidos, pues, se mezclan, ¿no? Acá, igual, ese 10% de Estados Unidos, aquí no irá a la tina. Así que, pues, a darle, ¿no? O sea, está padrísimo todo lo que está pasando con lo que no te va. Y sigue haciendo lo que tú le gustas, o sea, está padrísimo. Ahorita que te conocemos, que eres científico, también dices, wow, o sea, está en modo serio, pero también está en modo creativo. Entonces, eso es... Exacto. Eso es muy bonito, Víctor, la verdad. Y quiero agradecerte también mucho que nos hayas compartido también ahí esa experiencia, así que tu primer viaje sea a México. Acá te hablamos desde Guanajuato, México. Si estás ahí en tu tour de México, visita Guanajuato. Pero todo lugar en México es bello. Así que, pues, cualquier cosa, también queda decirte a los nuevos escuchas que te descubren cómo te podemos encontrar en TikTok y en Instagram para que te sigan. Y vean de qué estamos hablando cuando decimos que es súper cool seguirte. Pues mira, yo tuve mucha suerte que, a diferencia de mucha gente, he podido poner el mismo nombre en los dos sitios. Entonces, tanto en TikTok como en Instagram es Victor barra baja F-U-C-E. Es decir, Victor barra baja F-U-C-E. Son mis apellidos, fácil de acordarse, así que todo el mundo a buscarme, a darle like y a seguirme. Y a seguirte porque nos alegras el día con algunos videos que digo, ah, mira, qué gracioso, qué grande, tío. Gracias por esto. A veces no creas. A veces pasa que en el corazón de contenido uno está mal y ve un TikTok, una historia y nos cambia el humor, ¿sabes? Entonces, porque a veces necesitamos eso, es la química de las redes sociales que nos puede cambiar los sentimientos de negativo a positivo o al revés, ¿verdad? Pero yo sigo por lo positivo. Yo también, yo intento, yo la verdad es que lo que tengo es mucho contenido de o inteligencia emocional y todo esto que es como otra rama ni o son chorradas para reírme. Yo necesito reírme, necesito positividad y necesito cosas así, así que que todo fluya y con todo mucho positivismo. Claro que sí, y pues nada, fíjate que con mucho gusto aquí te esperamos en México, por favor, ojalá sea pronto. Igual con él por allá en tus tierras, también te visitaré, los conoceremos, porque tengo muchos amigos de España también allá que esperan también allá la visita de Cris, pero será padrísimo o no, estar allá un rato. Y bueno, cualquier cosa que necesites, ya sea aquí en México o en el podcast, seguiremos dividirnos con tus contenidos y de verdad agradezco mucho que te abras a nosotros y quisiera que para terminar este podcast cerras a tu manera con algo tuyo, una frase tuya y pues despedirte del público, ¿no? Pues como siempre cierro mis vídeos, yo creo, así que nada, muchas gracias familia por ver este podcast y nos vemos pronto. Besitos. Y síganlo, chicos, no vale la pena. Ya después cuando se haga súper más famoso, al rato le voy a pelar, claro. Bastante. Volveré aquí, volveré aquí. No, está bien. Víctor, te agradezco mucho y de verdad való tu tiempo y también pues aprovechando que se hizo el corte, vamos aquí a chulearlo porque mira, hoy se vistió de gala nuestro buen Víctor para este podcast. Todo, perfecto. Comerirá el hashtag Asterix. Exacto. Agradecido un poco, nos vemos y cualquier cosa, Víctor, estamos aquí siempre de la mano, ¿vale? Cuídate mucho y gracias por... Pues muchísimas gracias. ...por lo que nos hiciste y espero que sigas compartiendo más, ¿vale? Pues sí, yo también lo espero. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Amigo, esto fue un podcast de CrisNB, hoy estuvo una persona súper interesante, él es Víctor Fuentes y la verdad es que pues le agradecemos mucho, recuerden que aquí tenemos invitados súper de lujo y no se pierdan otro capítulo. ¡Hasta luego, chicos!